Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo guerrero, que no hay quien llegue primero, si no hay quien sabe llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Venga, levante la mano, venga, que ya nos vamos, seguro, venga. Dime que la puse como es, directo desde Cuba, mira, te lo demostré. Y ahora soy el rey, que a mí se me va la mano, este es pa' el mundo y pa' todos mis cubanos, venga. Yo soy el rey, y mi nombre es este de zona, y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona. Yo soy el rey, y mi nombre es este de zona, y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona. Yo soy el rey, y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona. Yo soy el rey, y mi nombre es este de zona, y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona. Que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey. Mano pa' arriba. Que onda wey, que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey. Que onda wey, que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey. Que onda wey, que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey. Música 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 Gracias.